Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777, se sigue librando la persecución chavista en esta cacería de brujas o bueno una que la repos, yo creo que entre brujos se están persiguiendo y se están pisando la manguera, todo esto señoras y señores es parte de la noticia que hemos compartido el día de hoy que tiene que ver con ese conflicto interno entre Tarek El Aysami, Lamona Titi, Jorge Rodríguez todos porque desean quedarse al frente del poder, supuestamente una vendetta en contra de Tarek El Aysami porque estaría buscando apoyo para él el ser el próximo presidente de Venezuela en las elecciones del 2024, en otra información extra adicional que se ha dado por allí de manera extraoficial ha sido de que Nicolás Maduro pues tendría un cáncer terminal y pues estaría ya como quien dice entrando en la etapa 4 que sería la etapa fulminante lo que le daría poco tiempo de vida sin embargo a pesar de todo lo jovial que se vea al parecer ha estado visitado por muchos médicos y en tratamiento ya que es un tipo de cáncer avanzado bien ahora eso como repito es extraoficial ahora lo que sí sabemos es información de varios puntos de lo que tiene que ver con este con esta persecución y es que según informaciones la purga chavista esta purga de alcaldes y jueces informaron que según el comunicado oficial de la policía nacional anticorrupción de venezuela el régimen de maduro solicitó al ministerio público es decir a la loca de los mil tatuajes procesar judicialmente a un número indeterminado de ciudadanos quédense hasta el final porque te tengo la lista de los próximos a ser capturados de estos ciudadanos que ejercen funciones en el poder público y que están incursos en graves de corrupción administrativa y malversación de fondos en el documento que fue difundido por el régimen el cuerpo policial explicó que ha iniciado ante la fiscalía una solicitud de encauzamiento judicial de una serie de individuos que violando el sagrado juramento de honestidad moral y ética realizaron asumir las responsabilidades asignadas y podrían estar incursos en hechos de corrupción administrativa así como también de malversación de fondos la solicitud prosigue el texto y responde y dice al resultado de una investigación profunda realizada por meses que apunta varios ciudadanos que ejercían funciones en el poder judicial en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país si bien el escrito no detalla cuánta es la cantidad exacta de personas que van a ser arrestadas ni sus entidades ni dónde se encuentran o quiénes son exactamente porque como le digo están siguiendo es la línea o la columna que apoya a tarek el aisami la publicación en redes sociales fue hecha por el ministro de comunicación y desinformación del régimen chavista freddy ñañez quien no detalló quiénes son estos funcionarios ni ha individualizado los delitos a los que piensan acusar a cada uno sin embargo las medidas podrían ser consecuencia de la pugna interna que hay dentro del régimen chavista entre los hermanos rodríguez y tarek el aisami ya que todos los perseguidos el 100% tienen que ver con un grupo especial fiel a tarek el aisami supuestamente según informaciones de inteligencia este grupo estaría pensando y apoyando la idea de que tarek el aisami se convirtiera en presidente de venezuela para las elecciones del 2024 algo que a nicolás no le gustó y que los hermanos rodríguez tampoco quieren porque ustedes saben que ellos están esperando que él se muera para que se repita lo que pasó con el samba de sabaneta es decir que queda del si rodríguez por ser la vicepresidenta o que quede jorge rodríguez por ser el presidente de la asamblea nacional eso es lo que establece la constitución entonces dadas esas circunstancias ellos no quieren a otro metido en el camino y tarek el aisami pues tienen muchos que le apoyen inclusive rafael la cava estaría supuestamente apoyando a tarek el aisami diosdado cabello también le estaría dando su apoyo a tarek el aisami y estos señores y señores pues piquis se extiende porque van a venir reacciones contra los grupos de diosdado y de la cava en las próximas horas lo vamos a ver ok uno de los detenidos fue jocely ramírez quien dirigía la superintendencia de criptoactivos como ya les dije por el despilfarro de 5 mil millones de dólares no 3 mil millones de dólares sino 5 mil millones de dólares y la mano derecha de tarek el aisami ministro de petróleo conocido también como el capo quien está acusado por eeuu por precisamente por cometer este delito dentro de la información que nos compartieron también nos informan que estarían en negociaciones jorge rodríguez con el gobierno de eeuu para canjear a alex a por la cabeza de tarek el aisami por lo cual hace varios días hubo una discusión donde inclusive hubo groserías y amenazas entre los tres jorge rodríguez del cid rodríguez y tarek el aisami y la discusión no fue dentro de una oficina sino en un pasillo lleno de gente estos señores y señores pues ha picado y ha extendido y es lo que estoy compartiendo el día de hoy además de esto hay dos militares vinculados a pedevesa de la línea de tarek el aisami que también fueron arrestados el coronel antonio perez suárez y el teniente coronel jose agustín ramón chirinos también se encuentran detenidos la maniobra llama la atención porque el régimen dictatorial chavista no suele resolver sus luchas internas utilizando la justicia sin embargo ahora le han dado una vuelta a esto como les digo antes esto tiene que ver por una pugna interna entre los hermanos rodríguez con tarek el aisami la periodista venezolana y villice pacheco escribió en su cuenta de twitter que fuentes del palacio informaron sobre una pelea que hubo públicamente en los pasillos donde se gritaron los tres y se dijeron bueno hasta lo que se recordaron y dice por el momento la pelea la van ganando los rodríguez ya que ellos tienen más influencia ante los eeuu y ante el propio nicolás maduro sin embargo un medio chavista web señaló que hay otros funcionarios que el régimen pretende encarcelar y entre eso está el presidente del circuito judicial penal del área metropolitana de caracas cristóbal corniel esperret quien asumió el año pasado y fue juramentado por la presidenta del tribunal supremo de justicia gladis gutiérrez este personaje es cercano a tarek el aisami y cercano también a diosdado cabello rondón alias el millón del furrial con el esparredes magistrado suplente de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia designado por la asamblea chavista otro de los posibles detenidos sería el juez cuarto de control con competencia en delitos de asociación a terrorismo el doctor jose massimino marques garcía quien fue responsable de la persecución política en los últimos años en venezuela de acuerdo con varios expedientes que posee marques garcía jose massimino marques garcía fue el responsable de dictar sentencias para encarcelar a freddy guevara a nick medevans a roland carreño y a josnar adolfo baduel algunos de los cuales todavía permanecen en centros de reclusión y de tortura también detuvieron al alcalde chavista del municipio santos michelena del estado aragua en el centro del país pedro hernández por estar vinculados a los grupos de crímenes organizados como la banda del coqui y la banda del conejo al parecer esta sería la el causal para detener a este alcalde chavista y te voy a traer la lista como te lo prometí de las 11 personas que están solicitadas que pertenecen a esa listica especial de tarekele y sami para que tengas conocimiento de quienes faltan en la lista los siguientes personajes a ser arrestados por la policía política son número 1 alejandro arroyo número 2 luis naim número 3 alejandro londoño número 4 daniel david uscate y especha número 5 rogers ramírez donante número 6 juan manuel alfonso lópez alias el morocho número 7 es otro igualito se llama manuel alfonso lópez también se le dice el morocho el primero se llama juan manuel y el segundo se llama manuel alfonso número 8 manuel enrique meneses número 9 rafael guillermo perdomo número 10 christopher argenis barrios vivas y número 11 roger perdomo rodríguez bien estos serían los 11 siguientes que están siendo solicitados por la policía nacional burribariana que es la que está llevando las capturas bajo ese disfraz de policía anticorrupción si aparte de eso pues ya todo mundo sabe que el diputado urbel roba del grupo de la isami también está detenido y están pensando quitarle allanarle la inmunidad diplomática para hacer pública su detención ok estos señoras y señores como les digo esto pica y se extiende para que lo sepan esto es lo que está ocurriendo alrededor de tarek el aisami en este momento como dije en un vídeo anterior el jueguito se le está acabando a tarek hay muchas posibilidades de que haya movimientos o turbulencias en los próximos días militares policiales esto se está poniendo bueno se los digo con toda sinceridad esto se está poniendo bueno ok esta es la información que les quería traer el día de hoy así que pendientes señoras y señores si no te has suscrito al canal suscríbete yo te traigo información de primera mano también me gustaría pedirte que te unas a mis dos grupos de telegram si deseas tener información día a día minuto a minuto de lo que subimos a esta plataforma y si deseas información también de los cursos entonces únete a mi grupo de telegram que voy a estar compartiendo información la próxima semana por allí visita autodidactasmillonarios.com si deseas cambiar tu economía ese es el consejo que te doy te quiero ayudar a crecer económicamente pero yo no te puedo hacer todo yo no me puedo darle clic a tu computadora y no te quiero ayudar pero tienes que poner por obra ok así que autodidactasmillonarios.com es la solución para ti para tus hijos nietos y nietos si están buscando una salida un ingreso extra autodidactasmillonarios.com allá los espero para adelante para allá bendiciones y 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